Dime que pesa más, si de orgullo mi pasado, las hostias que más me duelen son las que vienen de lado El odio que llevo dentro me recuerda que estoy vivo, madre he cometido errores que nunca me he perdonado Dios confieso que he pecado y la verdad no me arrepiento, la lujuria de tus piernas ya la codiciaron tanto Siento envidia de aquel crío que nunca perdió su encanto, ahora todo es tan distinto, me duele el paso del tiempo Renací en un mes de mayo, promesas de amor eterno, cielo se acabó el verano, ya van tres años de infierno Si una vez fuimos felices lo he borrado de mis recuerdos, dimos por hundido el barco con mi corazón a bordo Vivo en el presente esperando a que pase algo, siendo mi propio enemigo ya nunca me siento a salvo Estoy lamiendo mis heridas, cuando cicatricen vuelvo al mal tiempo, buena cara mira Yo paso no valgo, se avecina tormenta, se me corre la tinta, me duermo sobre el cuaderno y las hojas se hacen de manta Paso las noches en vea, pues cada segundo cuenta, tacho la casilla, olvido la declaración de renta Mi cabeza es una imprenta y mi letra son propaganda, para el que sufren sus carnes líos de putas y faldas Lo que importa es el mensaje y es que no quiero que vuelvas, estoy prendiéndole fuego a tus cartas de amor con Antrax Hace demasiado que ya todo se torció y ahora me toca ser otro para volver a ser yo Cuando me miro al espejo digo, yo a ti te conozco, te pareces a David, solo que ahora me das asco Encanto, tanto monta, monta tanto, menos sexo en Nueva York, menos Disney, menos cuentos De momento solo intento que no se me abran los puntos Lo que tenga que venir vendrá, pero que venga pronto Pero que venga pronto, eh Pero que venga pronto